Euroconexión ¿Se podrían producir situaciones parecidas a este conflicto, a esta guerra en Ucrania en otros países europeos a corto o medio plazo? Y si es así, ¿cómo evitarlo? Bueno, es una pregunta compleja, evidentemente. Hoy por hoy el conflicto está determinado en el eje de Ucrania, obviamente. Pero podría estar en la lista del pensamiento oculto de Vladimir Putin, porque no sabemos lo que tiene en su cabeza. Incluso los analistas no podemos determinar cuáles pueden ser las reacciones futuras, pero podría estar Polonia en alguna medida en esta línea. Y bueno, esto es un análisis un poco, obviamente, especulativo, pero podría ser una cuestión de esta naturaleza. Me preocupa, en todo caso, un dato que me parece que hay que tener en cuenta, y es el hecho de que tanto el Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, como Mendeyev, que fue antiguo primer ministro, han dejado caer una idea que me parece problemática e inquietante, que es la idea de que si el conflicto se alarga y si de alguna manera Rusia considera que hay un peligro para su integridad, podría utilizar ojivas atómicas controladas, ojivas atómicas no de gran escala, pero sí poder lanzarlas en una pequeña población, y por tanto, pues sería ya el punto de partida, y ellos lo han dicho así claramente, con estas palabras, de una tercera guerra mundial. Hay un dato importante que hay que tener en cuenta, que hay una doctrina nuclear rusa, que fue adoptada el 12 de julio de 2020, que habla de cuatro cuestiones. Dice que Rusia podrá utilizar ojivas nucleares cuando existan datos fiables de misiles contra el territorio ruso, primer elemento. El segundo elemento, cuando exista evidencia de uso de armas nucleares o de destrucción masiva contra el territorio ruso. El tercer elemento de esta doctrina, que es cuando se produzca un ataque contra estructuras militares o gubernamentales de carácter crítico. Y la que más me preocupa, la cuarta. La cuarta dice claramente que se podrán utilizar ojivas nucleares cuando se produzca contra el territorio ruso como un ataque convencional, convencional, que ponga en peligro la estructura del Estado ruso. Por tanto, pues está servida la polémica, y tenemos aquí pues un tema que es realmente inquietante, por no decir preocupante. Sí. Se me plantea una duda, porque evidentemente el apoyo militar de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos a Ucrania, se puede considerar en cierto modo también como una especie de intervención militar, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede interpretar como tal? Bueno, no. En principio es una ayuda, una ayuda de carácter militar, que no se estructura en el marco del artículo quinto del Tratado del Atlántico Norte. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si fuese Ucrania miembro de la OTAN, pues podría utilizarse justamente este artículo quinto, y en ese sentido pasar, digamos, a una ofensiva global. Esto realmente sería sumamente preocupante. Por tanto, hoy por hoy son ayudas, ayudas de carácter no solamente militar, también económico, y estamos allí. Hay un elemento también importante, y es el siguiente. Suponiendo que Ucrania no entre en la OTAN, que es imposible ahora que entre, pero que entre en su momento en la Unión Europea, aquí también tendríamos otro elemento para tener en cuenta que es importante, y es el artículo 42, apartado séptimo del Tratado de la Unión Europea, que indica que cuando existe una agresión armada contra un miembro de la Unión Europea, la Unión Europea en su conjunto puede reaccionar también militarmente. Claro, ahí tenemos entonces por qué toda esta dialéctica OTAN-Unión Europea, ingreso o no ingreso, y en ese planteamiento y en esta estructura en la que en este momento nos encontramos. Muchísimas gracias Juan Manuel de Faramiñán-Gilbert, Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde Unirradio Jaén, por Julio Ángel Olivares Merino, director de la Radio Universitaria de la Universidad de Jaén. ¡Gracias! ¡Gracias!